Entonces, podría haber otra utopía, Habermas, por ejemplo, en el terreno del debate de los grandes intelectuales y otros cientistas sociales plantean que la utopía, hay que crear una nueva utopía, pero no una utopía que sea el fin de una nueva historia o el fin de la historia, sino que la plantean más bien como una aspiración que es orientadora y motivadora de la acción y que tal vez nunca se alcance, pero se va renovando en la medida de que surgen situaciones problemáticas a las que hay que atender. ¿Usted cree entonces que puede surgir una nueva utopía en estos términos? Yo creo que sí, que tiene que surgir, que va a surgir una nueva utopía, de que este materialismo brutal que hoy día domina en el mundo occidental cristiano, eso es lo contradictorio en el mundo occidental cristiano, no puede mantenerse, ni se está manteniendo, y ya está generando una serie de conflictos de extrema gravedad para ese mundo. De manera que creo en la necesidad de crear un nuevo, una nueva ilusión colectiva, una nueva utopía que, como en el pasado, que entusiasme, que encante a una mayoría de los ciudadanos de un continente, de un subcontinente, de un país, claro que creo. Por eso, también, el desprestigio de las utopías, el desprestigio de los metarrelatos, no me parece. Y yo personalmente tendría mil argumentos para defender la necesidad de las utopías, la necesidad de crear esperanzas en los pueblos, en los ciudadanos, en nuestro continente latinoamericano. Bien, gracias. Yo quiero llevarlo al gobierno de la Unidad Popular. Usted fue una figura preponderante como senador y secretario general del Partido Socialista, por lo demás. Y ha sido discutida su participación. Y sería muy interesante que usted nos diera sus opiniones. Por ejemplo, el presidente Allende decía que concebía el tránsito hacia el socialismo en democracia, pluralismo y libertad. Enunciado que constituía una estrategia de cómo llegar a una meta que nunca ha estado claro ni en la literatura marxista que sería la etapa más definitiva de un socialismo. Esto lo planteaba el presidente Allende como concepción de su gobierno que aparece expuesto en el programa de la Unidad Popular y, por cierto, también una estrategia. ¿Cómo consideraba usted esa concepción de tránsito hacia el socialismo y esta estrategia del socialismo? En un momento en que se discutía sobre vías de la revolución o para hacer la revolución, las vías pacíficas, la utilización de las elecciones o la vía violenta. Entonces, en concreto, la pregunta que quiero hacerle es ¿cuál era su percepción en una realidad como la chilena respecto a ese planteo que está en el programa de la Unidad Popular y que el presidente Salvador Allende lo exponía en muchos de sus discursos, en sus intervenciones? Bueno, sin duda, Allende hizo un planteamiento absolutamente revolucionario en el mundo de los revolucionarios. El plantearse una revolución en libertad y en democracia era una idea revolucionaria dentro del mundo marxista y la inmensa mayoría de los marxistas no creían posible ese tipo de cambio de sociedad a través de un sistema democrático y a través de un sistema libertario. En ese sentido, Allende pasó a ser una figura mundial, universal, porque planteó dentro del mundo de los revolucionarios, del mundo de los marxistas, del mundo comunista y socialista, planteó la posibilidad de un cambio de sociedad, de una transformación de la sociedad en libertad, en democracia y en paz. Bueno, yo personalmente nunca creí en el planteamiento de Salvador. Lo discutimos muchas veces con Salvador. Yo creí utópico de que el mundo propietario, el mundo dueño de los bancos, de la tierra, de los peces del mar, dueños de las riquezas, se dejaran expropiar tranquilamente de que necesariamente ellos recurrirían a la violencia y que el renuncio a la violencia prematuramente hecho en las declaraciones de Salvador Allende no auguraba una vía realmente democrática y en libertad, como ocurrió. De manera de que yo creo que fue una experiencia extraordinariamente novedosa, original dentro del mundo de la izquierda, la que planteó Salvador Allende, que no se había planteado normalmente con anterioridad porque la vieja discusión entre reformistas y revolucionarios, los reformistas, que son los partidos socialdemócratas europeos, introducían cambios relativamente menores, no atentaban contra la propiedad y el gran tema es la propiedad, es lo que la derecha no acepta que se toque. La derecha no le importa el problema religioso ni el problema de la libertad, el problema es que no se le toque la propiedad. de manera que el atentar contra la propiedad en la revolución, en libertad y en democracia Allende iba a generar la respuesta agresiva, violenta, que generó en Chile y fuera de Chile en Estados Unidos, que generó en Nixon, Dissinger y los chilenos. No solo no lo aceptaron los chilenos, tampoco lo aceptó Estados Unidos, y Estados Unidos nos sometió a un boicot, ya un bloqueo brutal, en materia de financiamientos, en materia de envío de repuestos para las empresas de cobre, en fin, en múltiples maneras se expresó ese bloqueo. De manera de que yo creo de que esa con ser una idea original, novedosa, pacifista, posmoderna, llamémoslas, en Chile, una sociedad que no es posmoderna, porque no ha llegado a la modernidad. Un país moderno es un país que tiene una auténtica democracia, Chile no tiene una auténtica democracia. País moderno es un país que tiene un alto desarrollo tecnológico y científico, Chile carece absolutamente de desarrollo tecnológico y científico. País moderno es el país que tiene un gran desarrollo industrial. Chile, y el señor Pinochet le acabó con el sistema industrial. Solo volvemos a ser productores de materias primas y de recursos naturales. Bueno, de manera de que hemos vuelto al pasado solo que ahora estamos más diversificados. Ahora no es solo un producto como pudo ser en un determinado periodo histórico chileno el salitre, o como pudo ser el trigo, o como puede ser posteriormente el cobre. No, ahora se han agregado lo que le ha permitido una mayor defensa a la sociedad chilena. Pero en definitiva, hoy día, el día que estamos hablando, el 56, 57% de la riqueza de las exportaciones es cobre. Es la exportación de cobre. Más que antes. De manera de que no podemos decir que Chile se ha ido industrializando. Al contrario, la poca industria textiles, industria de zapatos, en fin, industrias que habían se clausuraron, se terminaron. Quebraron. Por suerte, por suerte, bueno, se ha descubierto el problema de los salmones, algo produce la celulosa de las dos plantas que hay de celulosa, no las dos, de los dos grupos que producen celulosa. Pero yo, en definitiva, creo que era muy difícil una revolución o un cambio radical de la sociedad chilena en democracia y en libertad y que los hechos así lo demostraron. Lo demostró. Senador, o ex senador, digamos, el ex senador Altamirano, que desde la perspectiva del presente, ¿qué aspectos positivos usted puede rescatar del gobierno del presidente Salvador Allende? Que además planteaba un programa de innovaciones, un programa revolucionario, medidas que eran impactantes, que eran trascendentes. Bueno, creo que ahí hay dos medidas muy objetivas y otras subjetivas. Objetivas, la nacionalización del cobre, el pasar a Codelco apropiar el Estado. Eso, como creo que ya lo dije anteriormente, ha significado el mayor ingreso en dólares que ha tenido Chile en cualquiera otra situación. Son más de mil millones de dólares anuales en 10 años, 20 años, son 20 mil millones de dólares. Y ahora, último, se han incrementado por el alto precio que tiene... Se han incrementado, evidentemente. bueno, eso es un enriquecimiento al país gigantesco, pues. Y eso es lo que no se considera cuando se pide la nacionalización del cobre, que la nacionalización del cobre implica que la... alguna transnacional se apodere de nuestro cobre. Dice la desnacionalización, claro. Pero eso sí, desnacionalización, pero eso significa que en vez de ganar mil millones o mucho más con el precio actual, mil quinientos, dos mil millones de dólares al año, vamos a obtener 200 millones, como está ocurriendo con las otras compañías de cobre, con la escondida o cualquiera de ellas. Que la... los ingresos que aporta el Estado son mínimos. Tienen una tributación baja. Una tributación muy baja los tales royalties. Son, digamos, miserables, pues, al lado de las utilidades que obtienen estas empresas. Entonces, esa es una ley que permite anualmente recordar a Salvador Allende como uno de los gobernantes que más millones, miles de millones de dólares aportado a Chile. Y la otra ley es la ley de la reforma agraria, la profundización, porque en estricta verdad la ley se dictó bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero debido a la oposición de las latifundistas, Eduardo Frei no llevó a su término la ley. En cambio, sí lo hizo Salvador Allende. Y eso significa, significó la destrucción definitiva del poder del latifundio, de los grandes latifundistas, de una clase social que en general, no sólo para los sociólogos marxistas, sino para conjuntos, los sociólogos, es improductiva en el mundo. La clase rural nunca ha sido una clase productiva y concretamente el mundo moderno surge cuando se inventa la industria, entra la tecnología y se producen los autos, los aviones, los televisores, en fin. Eso no lo produce la clase rural, eso lo produce una nueva clase industrial llamada también la clase burguesa industrial. Bueno, esos son dos grandes aportes hechos bajo el gobierno de Salvador Allende. Igualmente, yo creo que son grandes aportes, ya más de tipo subjetivo, el que el pueblo se sintió partícipe real del gobierno de Chile. Por eso, uno de los gritos que existían en ese entonces era este gobierno será un gobierno de mierda, pero es nuestro gobierno, pero es nuestro gobierno. Esa sensación de que también ellos gobernaban, ellos también decidían, es un problema subjetivo que solo se produjo bajo el gobierno de Allende. de manera de que, además, hay otra serie de detalles que no dejan de ser muy importantes. El medio litro de leche, el que los niños tuvieran acceso y derecho al medio litro de leche, y así muchos otros pequeños o grandes detalles. De manera de que, creo de que el gobierno de Allende hizo un aporte significativo al desarrollo y a la evolución política y social de Chile, pero sobre todo a nivel mundial. A nivel mundial transformó a Chile en un país conocido. Nadie antes sospechaba de dónde quedaba Chile ni que era Chile ni... yo algo he viajado, algo conozco al mundo, uno se sube en un taxi en cualquier país de Europa, le pregunta el chofer de taxi, bueno, ¿de qué país viene? Chile. Ah, Salvador Allende y Pinochet, vienen los dos extremos, Allende y Pinochet, Allende. No hay hoy día una ciudad en el mundo, así me atrevo a asegurarlo, no hay una ciudad en el mundo, no hay un pueblo en el mundo que no tenga una calle, una avenida, una plaza, un monumento recordando a Salvador Allende. Es decir, Chile pasó a tener cartas de ciudadanía a nivel mundial, a ser un país importante a nivel mundial, de manera de que creo que el aporte de Allende no es solo objetivo en el sentido que terminó con una clase dominante parasitaria y estéril, sino que además le produjo a Chile una gran figuración a título internacional. Después de todo, Salvador Allende se tuteaba, y a mí me tocó presenciarlo más de una vez, se tuteaba con el que él le decía Chino Alvarado, el presidente de Perú. Había una gran relación de amistad entre ellos y Alvarado lo llamaba Chicho, ¿qué hubo Chicho? Salvador le contestaba hola Chino, ¿qué está pasando? Bueno, ya, igualmente tenía una relación nada menos muy educada y muy civilizada con el presidente de Argentina, con el militar Lanuce, que lo invitó y que le dio una gran jerarquía a su presencia de Allende en Argentina. Igual ocurría con Bolivia, o sea, con todos los tres países limítrofes tenía una estupenda relación Salvador Allende. Además, hizo el viaje a Colombia, a México y a las Naciones Unidas. Colombia histórica y tradicionalmente está gobernada por presidentes de derecha. Yo no recuerdo cuál era el presidente de derecha que había en ese minuto, pero fue una recepción apoteósica, bueno, Allende era muy buen orador, así que no 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 disminuía ante los colombianos que también hablan muy bien el español. después está México, en México logró un verdadero milagro. En México, el que era presidente de México en ese minuto, Echeverría, había sido ministro del interior durante la terrible masacre de Tlatelolco, donde asesinaron oficialmente acerca de 300 estudiantes, extraoficialmente hablan de mil estudiantes asesinados en la plaza de Tlatelolco para los grandes disturbios de mayo del 68 en París. Bueno, Salvador le dijo mira a Echeverría vamos a la universidad de la universidad era del norte ahí de ya me voy a acordar a cual universidad donde había una terrible crítica y oposición y condenación a Echeverría por este horrendo crimen cometido en esos años la universidad ya me voy a acordar bueno el hecho es de que Salvador dijo un estupendo discurso que terminó en grandes aplausos para él y Echeverría y por eso Echeverría se portó maravillosamente bien con nosotros los exilados dos tres años después porque siempre recordaba a mí me dio una audiencia de varias horas Echeverría siempre recordaba Allende y siempre recordaba el discurso de Allende en la universidad de esta que en este minuto se me va de la cabeza pero es de una de las grandes universidades mexicanas claro no recuerdo en este momento tampoco me alegro que pase también siendo tanto más joven que a mí bueno el asunto es de que de ahí viaja las Naciones Unidas en las Naciones Unidas habló a anfiteatro completo estuve yo en las Naciones Unidas en ese entonces habló anfiteatro completo y en un discurso muy lindo que hizo y fue evasionado por un mundo de derechas y de izquierdas y de pie y de pie bueno no 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 creo que ningún otro presidente de Chile haya sido evasionado en las Naciones Unidas donde caben unas dos mil dirigentes políticos del mundo evasionados de pie como me estás recordando tú no bueno o sea exteriormente dio a conocer a Chile presentó a Chile en la sociedad mundial antes no tenía Chile ninguna presencia mundial ninguna prestigio universal fue el gobierno de Allende que le dio esa presencia y ese prestigio mundial así que creo que aún más con el tiempo el recuerdo del gobierno de la unidad popular va a ir incrementándose y va a ir expresándose mejor este estas leyes que dictó Allende que son mucho más que la ley de nacionalización del cobre y que la ley de reforma agraria son mucho más bueno en la reforma agraria no reforma al cobre la reforma agraria se llamaba un joven economista Fliflish escribió un artículo magnífico de cómo esa reforma por motivos objetivos y subjetivos abrió el campo de Chile a la cultura moderna porque antes estaba cerrado a la cultura moderna era una cultura pre-industrial pre-moderna es Allende el que abre el campo de Chile a la modernidad y a la cultura moderna y que por distintas razones permite de que hoy día hay una exportación gigantesca en distintos tipos de productos agrarios que no se habría producido así nomás en la época llamémosla semifeudal de de los agricultores latifundistas Ángel Fliss Fliss se llama el ecuador es muy inteligente y hizo una bueno eso es lo que podríamos decir muy brevemente porque da para mucho más en el ámbito de la cultura también hay un impulso importante incluso el museo de la solidaridad que ahora se llama museo de la solidaridad salvadora allende hizo el museo de la solidaridad hizo el edificio de la unesco que lamentablemente se anduvo quemando pero hizo la unta hizo el edificio de la unta y y todos los conjuntos musicales populares crecieron extraordinariamente crecieron los conjuntos de la violeta de la violeta parra de los la peña de la payune de los intigimani todo eso se da en ese en ese clima en ese ambiente que se crea durante el gobierno de la unidad popular la línea editorial también fue interesante quimantú por ejemplo sí también quimantú que sacó una serie de libros muy importantes sí ¿qué errores cree usted que se cometieron bajo el gobierno de salvadora allende? no yo ya lo he dicho en cierta medida creo que el principal y único error es el haber pretendido el cambio y la transformación de una sociedad en democracia y libertad eso era imposible eso exigía una transformación muy lenta muy paulatina muy a largo plazo un reformismo como se diría en nuestra época una política reformista bueno pero no un cambio tan rápido y tan radical como el que se planteó en esos entonces porque ese cambio tan radical que privó a gran parte de los ricos chilenos de sus propiedades en la tierra de sus propiedades en la industria de sus propiedades en las compañías de seguro de sus propiedades en los bancos y Estados Unidos de sus dos grandes propiedades mineras la Anaconda y la Kennecott bueno eso inevitablemente tenía que tener una respuesta como la que hubo no 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 me cabía en la cabeza que fuera de otra manera por eso insisto yo nunca fui un optimista de que fuera posible un cambio y una transformación social en democracia y en libertad que es a la vez la revolución dentro de la revolución como usted nos decía la revolución es la revolución porque no se había planteado ni ni en la Unión Soviética ni en la Rusia ni en China ni en Vietnam ni en Cuba ni en ninguno de los países que habían era una experiencia inédita era una experiencia totalmente original y inédita y por eso la fama de Allende y por eso la novedad en su en su planteamiento político y social usted y se me ocurre se me ocurre es una ocurrencia hay he leído algunos artículos de algunos intelectuales cubanos que plantean que el modelo de la revolución para América Latina no es la guerrilla incluso el mismo presidente Chávez lo planteó así a las FARC ya la guerrilla está obsoleta hay que orientarse por otros métodos para alcanzar el el poder y hacer cambios que resolverían problemas sociales importantes es como un tema sobre el cual hay debate en este en este momento Salvador Allende sería y la experiencia de la unidad popular una experiencia inspiradora de opiniones de esta índole que se dan ahora no hay duda Armando Hart por ejemplo leí un artículo de Armando Hart un inteligente ministro de educación de Cuba Armando Hart indudablemente porque desde luego porque todas las experiencias guerrilleras en América Latina fracasaron todas y la última que queda que no sé bien si es guerrillera o es narcotráfico no sé es la de Colombia pero que también ya está en sus finales no hay más experiencia guerrillera que esa y todo el resto y todas las del resto fracasaron así que no hay duda de que la experiencia de la guerrilla no primero no permite la toma del poder nada menos que el principal profeta de la guerrilla el Che Guevara también fracasó también murió y Reguí de Breta está escribiendo sus libros pero en París no en Santiago de Chile ni en América Latina así que el libro de Regí es revolución en la revolución se llamaba el libro de Regí porque se había inventado se había descubierto un nuevo una nueva estrategia que era la de la guerrilla y la teoría del foco contrario al foco contrario a la del Partido Comunista que era un partido que lograba la transformación y la reforma a la sociedad acá no acá era se abría un foco guerrillero y ese foco guerrillero se iba expandiendo y finalmente obtenía la victoria y ahí se producía el cambio de la sociedad exacto ¿qué dificultades principales recuerda usted que enfrentó el gobierno de Salvador Allende para llevar a cabo su programa? yo diría que todas fueron enormes dificultades después primero porque el precio del cobre era ridículo ridículo segundo porque ya Allende había heredado una fuerte deuda así que el tema de la deuda nos estrangulaba día a día eran enormes las cantidades de dinero que había que pagar por la deuda y a su vez eran muy pocos los ingresos que había ya sea por el cobre o por las pequeñas exportaciones chilenas de esos entonces así que una de las grandes dificultades fue el problema la deuda fue el problema de ingreso de dólares al país pero yo diría que la mayor dificultad fue la oposición feroz que hizo la derecha en esos entonces al gobierno Allende oposición feroz que no habría tenido la misma importancia si Estados Unidos no se hubiera sumado o agregado a esa oposición la primera potencia al mundo Nixon Kissinger se sumaron a esa oposición todos recordarán porque está escrito no por nosotros de que Nixon le dijo le dio orden al embajador de Estados Unidos en Chile que hiciera aullar es el término que aceptó que expresó o así fue traducido porque no creo que exista el término en inglés aullar bueno el hecho es de que Nixon le dijo a su embajador en Chile mire haga aullar la economía chilena y le hicieron aullar a la economía chilena negándole los recursos negándole toda casa de crédito negándole las importaciones importantes de manera de que están todos los informes terribles terribles para el honor y la dignidad de un país de la CIA porque la CIA habla en decenas de páginas de la intervención abierta vergonzosa que hacía en Chile de las platas con el número de los cheques cheque número enviado a tal partido político a tal otro eso en un país de mediana dignidad y de orgullo nacional no es concebible de que Estados Unidos descalifique sus informaciones secretas y en esas informaciones secretas esté las cantidades de dinero las abiertas intervenciones que tenía como intervino en el asesinato del general Schneider en los asesinatos del general Schneider bueno en Chile sobre todo eso se tendió como diría nuestro escritor José Onoso un tupido velo y no se habla más y no parece una cosa terrible ni vergonzosa la intervención abierta descarada desvergonzada de Nixon y de Kissinger en la política chilena en esos entonces así que eso fue también otro de los problemas muy grandes que tuvimos concretamente yo asistí a dos actos importantes ahí uno de ellos fui invitado por Salvador a una entrevista con el embajador de Estados Unidos no sé por qué me invitó a Allende presumo por qué pero no lo sé me invitó con el embajador de Estados Unidos porque quería hablarse de la rentabilidad excesiva yo creo que Salvador no estaba muy al tanto del tema de la rentabilidad excesiva entonces pretendía que yo le explicara al embajador de Estados Unidos en Chile en qué consistía y por qué era justo y era correcto y era moral imponer una rentabilidad imponer una imputar a la indemnización que debía pagarse los excesos que habían ganado la Anaconda y la Kenneco durante años en Chile bueno cuando yo comenzaba mi explicación nomás al embajador de los Estados Unidos este se levantó y dijo muy ceremoniosamente perdón señor presidente yo no necesito escuchar más opiniones yo quiero solo advertirle una cosa para Estados Unidos es intolerable el sistema de indemnización que usted está proponiendo hasta luego hasta luego perdón nosotros ahí nos quedamos haciendo bromas con Salvador acerca de que y qué lenguaje porque intolerable que tenemos que ver nosotros después fuimos entendiendo él y yo lo que significaba intolerable para Estados Unidos no bueno de manera de que el tema de la nacionalización del cobre el tema de la reforma agraria nos granjeamos al mundo agrario en contra que hasta hace poco había sido el dueño de Chile a Estados Unidos en contra igualmente al mundo industrial al financiero y al financiero creo de que de que era un grave error el concitar cuatro o cinco enemigos básicos el de los latifundistas el de los industriales y financieros el de Estados Unidos sobre todo en un mismo minuto así que creo que esos fueron todos errores pero en definitiva todos esos errores se resumen en uno solo para mí entiendo que haya otras opiniones sobre todo en mi mundo de izquierda se resumen en que una revolución en libertad y en democracia no es posible y al respecto yo en una ocasión fui enviado a China presidiendo una delegación y en un momento en que ya Mao Zedong estaba muy deteriorado así todo Mao Zedong me recibe Mao Zedong me articula algo así como a través de una traductora yo estoy muy contento le deseo grandes felicidades en fin pero ya estaba con mal de Parkinson en sus últimos minutos así que ya era un remedio era una especie de de fantasma del Mao Zedong que hizo esa formidable revolución en China pero el que me extrañó a mí fue Chuen Lai después me recibe Chuen Lai Chuen Lai era ministro de relaciones y en ese minuto prácticamente era el jefe del estado chino era un hombre inteligentísimo Chuen Lai yo de los dos mayores talentos que he conocido Fidel Castro y Chuen Lai Fidel Castro también de una inteligencia extraordinaria y Chuen Lai y Chuen Lai me dijo muy claramente mire nosotros no podemos ayudarlo la revolución de ustedes conduce inevitablemente y me acentó el término al fracaso y yo esto no solo se lo estoy diciendo a usted se lo voy a decir al presidente Allende le voy a escribir una carta al presidente Allende y en esa carta le voy a decir lo que estoy manifestándole en este minuto y efectivamente yo le traje una carta a Salvador que no sé bien dónde estará es muy importante la carta está muy bien escrita la carta en que le desarrolla política y filosóficamente porque está en una empresa imposible inútil de que no, no, no no, no no puede conducir a feliz término de manera de que bueno Fidel Castro jamás me expresó ideas tan contundentes y tan abiertas como Suen Lai pero era obvio que Fidel tampoco creía en la posibilidad de una revolución en libertad y en democracia pero nunca lo dijo porque era Fidel muy gentil muy educado por lo menos conmigo y con nosotros los chilenos tenía una lealtad muy grande con el presidente Allende muy grande muy grande nunca dijo nada en contra pero movía la cabeza tenía gestos que lo decían en todo así que eso es lo que podríamos decir algunos dicen y me refiero a Víctor Farías este filósofo chileno discípulo de Heidegger que estudió en Alemania y que ha escrito varios libros muy polémicos decía que usted viajó a la Unión Soviética con el propósito de conseguir armamento para la guerrilla en Chile como una alternativa más eficaz que la estrategia impulsada desde el gobierno por el presidente Allende no esa es una de las tantas mentiras de este señor Farías este señor Farías es una revista perdón el término de mierda es una revista de mierda que se dedica a criticar y a condenar a la gente importante porque a la gente importante le da a él cierto estatus pero entonces habla de Heidegger habla de de Salvador y de otros a mí me tocó ver en París conocer en la televisión a Farías en Francia hay un gran programa tipo el que hay aquí en Chile con este la inteligencia de pensar ah sí la belleza de pensar la belleza de pensar cambió de nombre ahora último bueno el periodista Barker no sé si es de Barker allá la hace un tal Pivó que es tanto más famoso que Barker en Chile Pivó en Francia Pivó en uno de los programas de Pivó llevó un día a un hombre que entró ahí al escenario bajo rechoncho gordo más bien deforme con una cabeza muy grande y lo presentó como Farías y como que era un asesor un consejero de Heidegger en fin entonces le preguntó bueno pero usted ha escrito muy en contra de Heidegger usted prácticamente lo ubica en el mundo de los nazistas de los fascistas Heidegger sí contesta Farías sí pero ¿por qué? porque Heidegger invitó a Hitler a la universidad de que él había sido designado rector una de las principales universidades alemanas bueno le contesta Pivó sí ya lo invitó se vio obligado pero ¿qué hay en la filosofía en el pensamiento de Heidegger algo que usted pueda decir que es pro fascismo pro nazismo no bueno él más de una vez estuvo con Hitler y lo trató muy amablemente sí 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 le decía Pivó pero qué cosa de su pensamiento de su filosofía de sus concepciones estaban en favor del fascismo o del nazismo no 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 pudo contestar el Farías siempre se iba con que lo había invitado a almorzar con que él había sido muy amable con que salía aquí y allá bueno igual ha dicho una serie de mentiras acerca de Salvador Allende en fin bueno la pregunta es absolutamente falso nunca he ido en busca de pretensión de buscar armas porque vuelvo a insistir tendría que haber sido con la aprobación de Allende y la revolución que Allende planteaba era en libertad y en democracia no era con armas así que Allende que no era un personaje doble ni que era un personaje hipócrita ni de doble estándar no iba por una parte mandarme a mí a buscar armas cuando por otra parte estaba con su discurso democrático y libertario también se dice que usted habría ido a Cuba a buscar armas para la guerrilla en Chile yo entiendo que es la misma respuesta es la misma respuesta totalmente falso nunca perfecto otra pregunta que ahora último ha cobrado cierto relieve me refiero al Clarín ¿qué antecedentes tiene usted de la venta que hizo Darío San Marí del diario al Clarín a don Víctor Pei este chileno español sí de Víctor soy gran amigo de Víctor lo encuentro una persona muy respetable muy honesta Víctor es también de los españoles que llegó en el Winnipeg bueno Víctor se adelantó a comprar el Clarín porque Darío San Marí ya estaba demasiado temeroso Darío San Marí estaba convencido que venía aquí una revuelta de la derecha que venía una revolución derechista pero no una revolución en libertad y democracia sino una revolución armada de la derecha por una parte y por otra parte el MIR le había tomado a Clarín se había apropiado de Clarín estaba intervenido intervenido a Clarín y le pedía a Salvador Allende que lo protegiera y Allende en realidad no hizo grandes esfuerzos por evitar la salida del MIR de la empresa Clarín todo eso llevó a Darío a aceptar las ofertas que le hacía Darío que le hacía Víctor Pei y que le hacía Joan Garcesto ahora los malintencionados o bienintencionados piensan que ambos actuaban por cuenta de Salvador Allende no lo sé yo yo no a mí jamás Allende me confidenció de que estaba en una operación de la compra de Clarín a través de Víctor Pei o de Joan Garcés su secretario así que no lo sé perfecto pasemos a otro tema el Partido Socialista del cual usted era secretario general en aquella época hay quienes plantean que el Partido Socialista bajo su dirección no entregó a Salvador Allende y su gobierno todo el apoyo que este requería incluso agregan fue fue más se identificó más con el gobierno Salvador Allende el Partido Comunista que el Partido Socialista ¿qué opina usted respecto a esta afirmación? No, yo creo que nosotros le entregamos todo el apoyo que se podía a Salvador Allende nuestra dirección mi dirección yo mismo gran amigo Allende toda una vida le entregué todo el apoyo que se podía bueno ahora creo que reconociendo que el Partido Comunista había actuado con un mayor realismo que nosotros socialistas reconozco ese hecho pero en realidad le entregamos el máximo apoyo y eso sobre todo viendo lo que pasa hoy día los partidos se dividen se divide la democracia cristiana parte parte del gobierno se divide el PPD parte del gobierno en el Partido Socialista hay fuerte oposición al tipo de política neoliberal que se está llevando la dirección bueno eso no pasaba jamás en mi época no pasó jamás con mi partido el partido que yo dirigí jamás planteó una división jamás ningún diputado parlamentario o senador votó en contra de un proyecto de ley del gobierno jamás saldría en los diarios jamás por eso es una de las tantas invenciones de la derecha de pretender desresponsabilizarse del golpe diciendo no si el golpe fue culpable del Partido Socialista bueno nadie va a creer eso ni nadie tiene conciencia de eso todos tienen conciencia que la derecha hizo una oposición feroz brutal que sacó a los niños que sacó a la calle que de que se coludió con Estados Unidos de que manipuló a las fuerzas armadas etcétera etcétera ¿cómo recuerda al presidente Allende después de este repaso por la historia como individuo como político como hombre como amigo bueno yo fui un gran amigo de Salvador como te decía desde que le pedimos este grupo de estudiantes antes que éramos de la escuela de derecho una entrevista desde entonces establecí contacto y amistad alrededor de 45 que se yo 44 Allende de entonces mantuvimos una gran amistad así que lo recuerdo como un gran amigo y un gran dirigente político y un hombre de una honestidad absoluta porque cuando Salvador Allende promete hacer una revolución en libertad y democracia cumple cabalmente yo más de una vez fueron las pocas discusiones que tuve con él más de una vez le dije pero Salvador es necesario tratar de ganar un sector de las fuerzas armadas para un apoyo firme al gobierno no me decía yo no voy a entrometerme en la designación de los comandantes y coroneles y jefes de regimiento eso está prohibido por la constitución eso le haría un argumento a la derecha para dar ellos el golpe yo tengo confianza plena en el comandante Pratt en el general Pratt y confianza absoluta en el almirante Montero de manera que cuando yo voy donde Salvador para contarle lo que me habían dicho el sargento Cárdenas y el marinero en esa reunión que han armado tanto escándalo de que había toda una conspiración de los almirantes y ellos contaban en que barcos era la conspiración en Talcahuano en Santiago en Valparaíso en Iquique etcétera se estaba conspirando y ya habían llegado acuerdos y los acuerdos que tenían con la marina norteamericana Salvador me decía sí, claro pero ¿qué quieres que haga? yo algo le he dicho ya al almirante Montero Montero me dice que no hay nada de eso yo no le puedo creer más a tú un poco irónicamente me decía yo no le puedo creer más a tú sargento Cárdenas que al almirante Montero el almirante me ha dicho que no es así yo me manejo con la institucionalidad para mí la institucionalidad de las fuerzas armadas es Montero es el general Plast así que bueno o sea en ese sentido fue de un sentido de una voluntad democrática absoluta Salvador no de una lealtad a la democracia absoluta yo yo casi diría que esa exagerada lealtad a la democracia fue un poco lo que lo perdió en definitiva porque mi idea era de que él no se hubiera quedado en la moneda mi idea era que él se hubiera refugiado en algunos de los regimientos y que para eso era necesario que Prat seleccionara a comandantes del regimiento a coroneles en fin de absoluta confianza al gobierno donde Allende se refugiara y si Allende se refugiaba en un regimiento no era fácil bombardear el regimiento porque el regimiento tiene armas para responder a un bombardeo pero la posición de Allende fue siempre no yo no voy a intervenir yo he dicho que voy a hacer ya era un discurso obvio obligado yo he dicho que voy a hacer una revolución en libertad y en democracia yo no voy a intervenir y yo no saldré de la moneda pero bueno Salvador como en la moneda van a asitear la moneda va a ser obvio de que van a cañonear en realidad no pensé en bombardear cañonear la moneda bueno pero el presidente de Chile está en la moneda y el presidente de Chile se queda en la moneda y yo no abandono la moneda bueno esa era la posición un tanto el sentido del honor de Allende la dignidad de presidente de Allende así que creo de que en cierta medida él no preparó una defensa armada de su revolución él había hecho una revolución porque era él no yo el que hacía avanzar la reforma agraria y expropiaba las tierras latifundistas era él que me ordenaba expropiar las grandes empresas industriales y textiles era él bueno pero llegado el momento él no quiso asumir la defensa armada de toda esa acción o de toda esa historia bueno eso demuestra la 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 lealtad de Allende a su idea democrática Allende en definitiva era un demócrata como no lo había ninguno en la derecha toda la derecha estaba conspirando toda la derecha quería una revuelta armada toda la derecha aprobó los crímenes horrendos de Pinochet y no solo los crímenes sino los robos de Pinochet Allende no habría hecho eso jamás ni ni aceptó una política que llevara a a interferir en la designación de los altos mandos de las fuerzas armadas de la marina del ejército de la fuerza aérea así que ese espíritu exageradamente democrático significó de que no hubo defensa en la moneda excepto la de él con un pequeño grupo de no bueno claro pero no no crea ningún desequilibrio en la desproporción de no en la proporción de fuerza no en la correlación como se decía en eso entonces de fuerza así que ese fue el destino de la UP y es lo que ha hecho a su vez célebre el gobierno la unidad popular a nivel mundial pero también es lo que lo llevó a acabar su tumba pero se alaba la consecuencia con su convicción democrática y su compromiso de los gobernantes la consecuencia la lealtad a lo que él había dicho él anunció más de una vez con anterioridad de que no abandonaría la moneda que lo sacarían con los pies para adelante de que no dejaría el poder de que no haría lo que han hecho tantos dictadores de América Latina y presidentes de América Latina de tomar un avión con una maleta llena de plata y mandarse a cambiar del país no Allende jamás haría eso además Allende tenía una gran admiración por Balmacea yo creo que Allende estaba muy dominado muy obsesionado con la actitud de Balmacea siempre a mí me hablaba de Balmacea respetaba mucho Balmacea del suicidio de Balmacea en fin insistía en que él no abandonaría la moneda o sea él tenía claro de que esta decisión de él era la muerte de él nomás y que iba a morir en la moneda nomás pero no creía desde la moneda disparando un fusil había un mensaje implícito y explícito entonces en el último discurso de Salvador Allende y su actitud combatiente él un intelectual que plantea una estrategia de tránsito al socialismo en libertad pluralismo y democracia pero termina su vida combatiendo contra quienes dan un golpe de estado en defensa de la institucionalidad combatiendo en contra de los que dan y que condenan a los que hablábamos de lucha armada y de que ellos eran demócratas y de que había que defender la democracia en Chile y ellos aparecen defendiendo la democracia en Chile pero la democracia en Chile costó 5.000 muertos la democracia en Chile costó miles de miles torturados tatatá no ese es el contrasentido quien aparecía patrocinando la dictadura del proletariado muere defendiendo la democracia y quienes aparecen defendiendo la democracia tratan implantaron una dictadura no del proletariado una dictadura de los ricos del país hay un mensaje entonces en Salvador Allende en su aceptación de su etapa final de su propia muerte de su suicidio como un acto heroico ahí con él la política evidentemente tiene una dimensión heroica ya no es solamente un proyecto de un país ética y heroica ética y heroica correcto sí evidentemente ética y heroica y eso es lo que lo valoriza universalmente ética y heroica y un proyecto a futuro en el sentido que ya la guerrilla no es la alternativa para alcanzar el poder que usted lo confirmó recién sino que la esperanza tal vez no sé cuántas lecturas de Gramsci habrá tenido don Salvador Allende que en ese tiempo se divulgaba poco a poco en Chile pero no era necesario leerlo como para leer la misma realidad usted cree que hay también un mensaje en esa etapa final de Salvador Allende en el sentido de que los cambios pueden hacerse en libertad en democracia en pluralismo pero con un cambio de conciencia un cambio de cultura que lleva a la convicción de que determinadas situaciones son intolerantes o es una pura especulación mía pensarlo no yo diría que es una especulación tuya en la medida de que Salvador hubiera estado inspirado en Gramsci para para asumir esa actitud no estaba inspirado en sus valores su valor democrático su valor de su honor de su dignidad en ese sentido Salvador es un caballero muy antiguo este revolucionario era un caballero antiguo que tenía un gran concepto el honor de la dignidad de su palabra él había comprometido su palabra con el pueblo de Chile y él cumpliría su palabra con el pueblo de Chile o sea más bien se gobernaba por estos valores que casi te dirían eran un poco antiguos pero por esos valores se gobernaba Allende y por eso a esos valores era absolutamente leal Salvador y por eso siempre insistió en que él moriría en la moneda yo siempre mi argumento era Salvador si tú estás sosteniendo que vas a morir en la moneda ese es un problema personal tuyo pero con ese problema personal tú no resuelves el problema del resto del gobierno la unidad popular además esa es la defensiva yo moriré tú estás partiendo de la base de que no hay manera de resistir a los golpistas y que no queda más que enfrentarlos y morir no hay que dar otras señales y hay que tomar otras actitudes como por ejemplo bueno irse a un cuartel buscar fuerzas militares y llamar a los cordones y a las masas chilenas a la defensa del gobierno que ellos habían elegido bueno se me ocurre dentro de las complejidades en los cordones industriales jugaron un rol de apoyo pero también de discrepancia con el gobierno del presidente Allende sin embargo a la hora del golpe ahí hubo conatos de resistencia contra el golpe militar como recuerda no hubo ninguna organización porque Salvador no quería esa organización así que era muy difícil que los cordones intervinieran cuando las pocas intervenciones eran consideradas actos de rebeldía que estaban contra el gobierno en fin no yo creo ahí de que los cordones industriales bien dirigidos habrían respondido a la defensa del gobierno no habrían dudado en responder a la defensa del gobierno pero bueno no fueron convocados a la defensa del gobierno no se les anunció bueno el golpe se conoce a las 10 de la mañana a las 12 de la mañana ya está liquidado el golpe bueno no hubo posibilidad de que los cordones se movilizaran eso era precisamente eso se trataba de crear toda una estrategia de defensa del gobierno defensa con el pueblo defensa con los cordones industriales defensa con un sector militar importante que era pro allendista y con algún sector de la armada cuando yo hablé con estos con este sargento porque hablé solo con un sargento y un marinero no hablé con más la derecha hablaba todos los días si lo más extraño es la derecha nunca ha hecho cuestión de las declaraciones reiteradas de patria y libertad del jefe de patria y libertad en las distintas operaciones armadas en que estuvieron comprometidos en las voladuras de torres que las hacían bajo la asesoría de oficiales de la armada esto el público lo ha dicho el jefe de patria y libertad y sobre todo hay un libro del segundo hombre ahí de patria y libertad el que está encargado de la parte armada de patria y libertad que también Tim no, Tim no, Tim era el jefe ya era otro el que estaba encargado y que escribió un libro y en ese libro explica todas las operaciones de voladuras de torres de voladuras de represas de voladuras de puentes pero la derecha no se da por aludido de todo esto jamás salió un editorial en contra de estos actos terroristas de patria y libertad ni después ni posteriormente cuando Tim ha ido a la televisión y ya declarado así muy francamente de que ellos operaban bajo la asesoría de oficiales de las fuerzas armadas de las fuerzas navales de las fuerzas navales o sea las fuerzas navales no podían estar más comprometidas en el golpe curiosamente Tim hace un elogio de Salvador Allende y reconoce en él los valores de la no solo la honorabilidad sino que la valentía no así del general Pinochet no se expresa bien del general Pinochet después de haber sido un enemigo de Salvador Allende después se pelearon con Allende con Pinochet y con Pinochet y respecto a mi persona Tim me declara de que la dirección de su partido le habría ordenado matar asesinarme a mí y que él se negó asesinarme a mí así que yo diría que estoy vivo aquí en esta conversación porque Tim no quiso asesinarme a mí pero en cambio me quiso asesinar la Dina en París me quiso asesinar la Dina en Madrid y en México ¿cómo escapó de esos atentados? no, por casualidad es de la vía lo más extraño que hay lo que da para un cuento para un cuento de fantasías yo voy por uno de esos largos corredores del aeropuerto de Ezeiza en Madrid y de repente de Barajas en Madrid de Ezeiza hasta Buenos Aires de Barajas en Madrid y repentinamente siento que alguien me grita detrás de mí Carlos y me doy vuelta en forma muy brusca y me atropello con alguien que en ese entonces lo vi un poco más grande bastante más grande que yo y macizo pero él se desestabiliza y se le cae un maletín y bueno yo le pido excusas excusas bueno yo sigo porque quien me había llamado era Rafael Tarud el padre del actual diputado el padre del actual diputado me había llamado detrás de mí bueno yo sé este cuento por el como se llamaba el el agente Esteladina que andaba asesinando el Duc Duclas no como era el nombre es muy muy conocido pero en este minuto también ya nos acordaremos se me taspapela el nombre de de Duclas de no sé cuánto Duclas bueno él él lo ha contado dos o tres veces en la televisión chilena como él la primera vez me toca casualmente ver la televisión y ver a este caballero decir mire yo me he encontrado con Carlos Altamirano en Baraja nos dimos un estrellón él me pidió excusa y él siguió su camino y yo seguí el mío y yo entonces fui alertar a mi jefe de lo que había ocurrido entonces él me dijo bueno sigue a Roma y mata a Bernardo Leiton porque es más fácil matar a Leiton que matar una paloma esto le ordena supongo que el de Contreras el jefe de la Dina mira bueno ya sigue a Roma a asesinar a Leiton pero este agente en Barajas pretendió asesinarlo usted en ese momento en que se produce el encontrón no 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 él iba a a Madrid a un acto público que yo tenía en Madrid pero que había terminado antes no lo sé hubo una descoordinación ahí y yo salí rápidamente de España de Madrid y él en cambio venía llegando a Madrid para realizar el acto para realizar el hecho en este acto de que estamos hablando en este acto público que estamos hablando pero como es que se llama Duclas Duc algo así es el el nombre de este personaje que prácticamente dejó inválido a Leiton y a la mujer de Leiton y que mató al general Pratt al general Pratt y también intervino en la muerte de Letelier de Orlando de Letelier así que era un hombre que sabía matar tenía permiso para matar pero no lo pudo asesinar a usted a mí se estrelló conmigo si eso es lo curioso de la vida y yo le he pedido excusas le he dado excusas a mi asesino a mi presunto asesino perdón por el estrellón que nos dimos porque yo en realidad muy rápidamente muy bruscamente torcí frente al llamado que tenía de Tarud pero entonces este agente de la CIA y de la DINA que era de los dos se dice ¿detendió asesinarlo usted durante el acto que se realizaba en España? claro o en algún minuto del acto antes del acto después del acto no lo sé él iba a España así lo dijo él no yo asesinarme a mí pero se encontró ahí en el corredor conmigo nos atropellamos en el corredor y seguramente él también se descontroló un tanto y dijo ya no puedo ponerme a asesinar a alguien en el aeropuerto es demasiado público demasiado por donde escapo todo asesino siempre se busca una posibilidad de salida de escapar sí sí debe considerarlo usted un hombre sumamente educado entonces por las disculpas sí pues claro sí y qué otro momento porque usted fue objeto de más de ese atentado en qué otros momentos o qué otros atentados se intentaron en contra suya también se hizo un intento en París en París yo tenía una buena relación con Mitterrand y Mitterrand me había recomendado alojarme en la casa de su secretaria que era de una familia muy importante en Francia de periodistas Díamel Díamel Michelle Díamel bueno yo un día ya yendo a donde la Michelle a comer sonó la puerta golpearon la puerta entonces entonces la Michelle miró por un ojo que había en la puerta y vio dos gigantones que estaban preguntó ¿quiénes son? venimos de la policía ¿y por qué? porque hay la información de que se atentaría contra el señor Altamirano que entiendo que está alojado aquí en su casa sí le contesta a ella pero espérense unos segundos yo voy a llamar a Miterán Miterán era jefe del partido pero todavía no era presidente de la república entre paréntesis llamó a Miterán le cuenta lo que está ocurriendo Miterán le dijo bueno yo voy a llamar a su vez al ministro del interior llama al ministro del interior y el ministro del interior le contesta que sí que hay antecedentes de que habría un atentado contra mi persona y que por eso ha enviado estos dos policías dos que tienen un nombre especial en Francia los que se preocupan de los actos terroristas bueno que ha enviado para evitar este acto terrorismo así que lamenta mucho molestar pero estos dos policías tienen que quedarse ahí y efectivamente durmieron ahí encima de los sillones del pequeño liven que tenía esta Michelle Diamel en París así que así ocurrían las cosas ahora usted se ha salvado varias veces entonces antes de llegar a esta entrevista sí pues la persecución de la muchas veces de la muchas veces del ejército y en los dos meses y medio que estuve desde el golpe de estado hasta mi salida de Chile en múltiples ocasiones en riesgo inminente de muerte pues oye en múltiples ocasiones se cuenta que en ocasiones usted logró esconderse en el patio de una casa que estaba siendo allanada por la agente de la DINA es así eso sí fueron dos veces en una ocasión estaba siendo allanada estaba en una casa que estaba siendo allanada y entonces yo me voy al jardín de esa casa que tenía un alto muro un muro alto y veo que hay un parrón entonces me subo por el muro para arriba en ese entonces era joven y todavía tenía algo de facultades atléticas me subo al muro y del muro me paso al parrón y así lo hice pues entonces resultó que esta casa era de los padres o era de él uno de los más famosos futbolistas chilenos creo que apellido italiano de un famosísimo futbolista chileno bueno ahí voy y como ya estamos hablando de fines de octubre el parrón había generado hojas y yo estaba encima de las hojas así que yo veía como se pasaban se paseaban los milicos con unas linternas alumbrando el parrón y alumbrando para arriba por casualidad no me no me vieron a mí metido entre las ramas del parrón así que Carlos Castelli tiene que haber sido Castelli exacto él 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 bueno así me ocurrió en varias ocasiones que me escapé por por casualidad por situaciones únicas extrañas igual que en España o en en París o en París sí don Carlos usted vivió su exilio en la República Democrática Alemania Alemana y en Francia ¿cómo le impactó a usted desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista intelectual la experiencia del exilio? bueno yo viví cuatro años en la República Democrática Alemana en Berlín pero yo no estuve los cuatro años en Alemania porque permanentemente teníamos invitaciones a distintos actos que se desarrollaban prácticamente en todo el mundo así que tenía que estar viajando desde Canadá Estados Unidos Europa en fin bueno el resto sí lo estuve lo estuve en Francia en París yo lo viví como todas las situaciones en la vida de dulce y de grasa de dulce porque el exilio te permite conocer un mundo nuevo como me tocó a mí conocer el mundo europeo conocer bueno partes del mundo socialismo del socialismo real que yo no había estado nunca yo no había estado nunca en Polonia ni en Hungría ni en Checoslovaquia ni en ninguno de esos países de la de Europa Central bueno durante el exilio estuve varias veces en todos esos países y conocí a los líderes comunistas de esos países a Llanos Cadar de Hungría a Chauchesco de Rumania que me pareció pésimo a al de Rumania al de Bulgaria que era una especie de 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 Tarasbulba pero simpático inteligente pero un Tarasbulba bueno y prácticamente a la totalidad de los dirigentes de la social democracia europea que en esos entonces ocupaban los cargos de jefes de estado ya sea Willy Brand era jefe de estado Mitterrand en un comienzo no como ya lo dije era secretario general del partido pero después ganó la presidencia y y los el resto como se llama Felipe González era jefe del estado jefe de estado en España de manera de que este conocimiento de los grandes dirigentes socialdemócratas europeos enriqueció mucho mi conocimiento y mi formación por eso yo he dicho más de una vez que yo no experimenté una evolución debido al drama de la de la dictadura chilena sino que el conocimiento de todo este mundo europeo el conocimiento por ejemplo conocer personalmente a Berlinguer Berlinguer era un gran personaje de la política europea Berlinguer era en esos entonces el jefe del partido comunista italiano el secretario general del partido comunista italiano con Berlinguer nos tocó hacer un largo viaje a la unión soviética habíamos sido invitados con Jorge Arrate al veintitantos abo congreso del partido comunista soviético fuimos ahí pronunció un brillante discurso Berlinguer bueno cuando volvimos volvimos en el mismo avión Berlinguer por cierto venía en primera clase nosotros veníamos en clase turista pero Berlinguer vino a conversar con nosotros a clase turista y como habían asientos de sobra y vacíos se sentó ahí con nosotros entre otras cosas nos dijo bueno ustedes observaron de que mi discurso fue recibido gélicamente que no hubo un solo aplauso no dos un solo aplauso en este congreso donde habría unos tres mil cuatro mil dirigentes comunistas de la unión soviética no un solo aplauso bueno esto demuestra la cerrazón la falta de tolerancia del partido comunista soviético bueno pero eso no impide que nosotros los italianos continuaremos en nuestra política de rechazo de esto que hemos visto bueno seguimos con Berlinguer continuamos con Berlinguer hablando de otros temas era un personaje muy inteligente muy agradable de gran cultura un italiano de gran cultura y bueno que ya estaba en abierta contradicción con el comunismo oficial sobre todo con el partido comunista chileno Berlinguer se entendía mejor con nuestro partido socialista que con el partido comunista chileno y bueno en ese minuto ya había una gran disidencia en Europa de los comunistas europeos frente a a a la actitud y a los actos de la Unión Soviética ya había ocurrido la invasión de Hungría ya había ocurrido el aplastamiento de la primavera de Praga en fin entonces Berlinguer dirigía uno de las de los actos llamémoslo de sedición frente al mundo oficial comunista por otra parte Carrillo en España también Santiago Carrillo planteaba el eurocomunismo es decir una disidencia importante con el comunismo oficial Marché que era el más ortodojo de los comunistas europeos también jefe del partido comunista francés también tenía sus serios reparos y en más de una ocasión había condenado la violación de derechos humanos que se habían cometido en la Unión Soviética algo que jamás habían condenado los comunistas chilenos Marché de manera que ya en Europa había esta disidencia frente al comunismo oficial al partido comunista oficial al partido comunista soviético bueno estos acontecimientos y los argumentos que tenían los Berlinguer que tenían los Carrillo que tenían los Marché todo eso me llevó a pensar de que el comunismo estaba destinado a un fracaso inevitable de que el mundo europeo iba a romper con la Unión Soviética y de que el comunismo soviético no tenía un mayor futuro porque después de todo yo estaba en el país comunista más capaz del mundo comunista que eran los comunistas alemanes porque comunistas alemanes o capitalistas alemanes son igualmente capaces y tanto la Alemania capitalista como la Alemania comunista eran ambos muy representativos los países en los mundos que ellos se movían estaban así que todo eso me condujo a plantear la necesaria renovación del socialismo chileno la ruptura del socialismo chileno con este partido comunista que se expresaba de una manera tan dogmática y tan cerrada y sin aperturas posibles bueno pero yo creo que en realidad esta renovación del socialismo lamentablemente fracasó no tuvo mayor repercusión dentro del partido y el partido socialista chileno ha terminado siendo un partido defensor del sistema neoliberal con algunas correcciones con algunas diferencias con lo que podríamos llamar el neoliberalismo clásico total pero en definitiva el marco general en que vive la economía chilena es el marco neoliberal ¿cómo definiría entonces el socialismo renovado tal cual usted lo entendió en este contexto europeo discrepante del comunismo clásico más ortodoxo pero en su etapa originaria que al parecer usted no está muy contento con lo que ha derivado actualmente el partido socialista en su opción política pero ¿cómo lo concibió originalmente este socialismo renovado? ya ha dado cierta luces por cierto la apertura la reflexión crítica sobre lo que ocurría su concepción democrática debe ser un partido definidamente democrático bueno hoy día lo es también no no digo que no lo sea bueno pero aportando ideas novedosas por ejemplo dentro del sistema democrático la necesidad de una democracia directa de una democracia plebiscitaria de una democracia que participe el conjunto de la ciudadanía frente a temas tan importantes como las privatizaciones se llama privatizar por la derecha Codelco llámese un plebiscito que en un plebiscito sea la ciudadanía chilena sean los 7 8 millones que son los votantes chilenos los que se pronuncian si están de acuerdo o no todo eso motivaría un fuerte debate un diálogo eso haría de Chile un país más más culto más más capaz de 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 saber defender sus ideas ya sea las ideas de la privatización ya sea las ideas de la de las de instituciones estatales yo yo creo de que el socialismo debe tener una posición abiertamente antiliberal antineoliberal no liberal antineoliberal yo creo que el neoliberalismo es en gran medida una gran trampa del mundo de los ricos para hacer más pobre a los pobres y más rico a los ricos la desregulación lleva a enriquecer a los ricos las privatizaciones es entregarle las pocas propiedades que estaban en poder de los estados y de la colectividad a los ricos la la desprotección de los estados es favorecer a las transnacionales no más en que favorece al estado chileno reducirle a celo sus tarifas arancelarias o sea la desprotección la desregulación la privatización son todas grandes banderas que favorecen al mundo a los ricos y por eso hoy día todas las encuestas y estadísticas demuestran como ha crecido notablemente el 20 como ha crecido en riqueza el 20% más rico y como se ha empobrecido el 80% y especialmente el 40% más pobre el sistema trabaja en favor de los ricos el sistema de regulación el sistema de privatización el sistema de desprotección el sistema de reducción del estado es todo un sistema que ayuda a los ricos y que ayuda a Estados Unidos de manera de que yo no me explico cómo aquí ya no sólo de izquierda sino derechas aceptan tan dogmáticamente todas las banderas y consignas del neoliberalismo yo creo de que el socialismo debe pronunciarse abiertamente en contra del neoliberalismo y debe también distanciarse de lo que fue el socialismo clásico el socialismo antiguo el socialismo que planteaba la nacionalización de las riquezas que planteaba la planificación y concentración de la economía no creo que sea el momento que haya que planificar la economía ni concentrar la economía todas esas ideas del socialismo clásico el socialismo de los años 50 del siglo pasado deben ser superadas ni socialismo clásico ni neoliberalismo actual el socialismo debe desde mi punto de vista replantearse el marxismo porque después de todo Marx realiza este prodigioso esfuerzo intelectual en un momento determinado en la historia en un momento en que no existía grandes problemas ecológicos en que no existía el tema ecológico en que no existía el tema la liberación de la mujer en que no existía el tema del neoliberalismo entonces uno no puede fundamentarse en Marx para lanzar o para plantear un nuevo pensamiento ideológico uno ni puede tampoco refugiarse en el pensamiento de Marx para tal planteamiento eso no quiere decir que hay muchas ideas de Marx que son valiosísimas y que demuestran la gran capacidad intelectual y inteligencia de Marx pero ya tomado como globalmente asumido el marxismo asumido el catecismo marxista asumido de que la revolución es la partera de la historia de que la guerra de clases es el entre comillas el motor de la historia de que la economía debe ser socializada y planificada centralmente planificada como decía la concepción que la instauró Stalin el centralismo sustituir el mercado por una economía centralmente planificada centralmente planificada bueno todas esas banderas que un tiempo agitó la izquierda del mundo y chilena me parecen inapropiadas me parecen equivocadas para este momento por eso ni Marx ni Friedman debemos establecer sus discrepancias con ambos líderes del pensamiento actual ahora creo de que contrario lo que piensa el neoliberalismo que es necesario construir una nueva utopía que es necesario construir una nueva un nuevo pensamiento capaz de movilizar a los pueblos al pueblo no bueno eso es lo que podría decir de 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 si respecto al socialismo renovado al socialismo renovado bastante más pero ya no hay el socialismo tendría que ser democrático entonces sin lugar a duda aunque siempre el partido socialista se definió como un partido democrático y Allende asumió con fuerza esa bandera esa bandera aquí viene una pregunta ¿qué significa para usted ser socialista exactamente de hoy ¿qué significa hoy ser socialista? de alguna manera lo ha respondido del punto de vista de que uno es lo que yo pienso que debe ser el socialismo de hoy otro es que es el socialismo hoy que son los partidos socialistas hoy de mi punto de vista los partidos no son socialistas hoy el partido socialista no es partido socialista hoy hoy es un partido neoliberal con ciertos atisbos izquierda en fin pero neoliberal en lo sustantivo igual le ocurre con la mayoría de los partidos socialdemócratas europeos así que hoy día como ya lo hemos dicho no hay una izquierda una izquierda ha sido derrotada por el neoliberalismo ha sido derrotada por por el por la globalización patrocinada por Estados Unidos de manera de que no veo que por el momento haya grandes esperanzas en torno al partido socialista o a los partidos socialistas del mundo lo cual no significa que crea de que en un plazo prudencial el neoliberalismo va a fracasar rotundamente porque ya lo he dicho ya el neoliberalismo se encuentra frente a crisis crisis energética crisis alimentaria crisis financiera crisis económica son demasiadas las crisis que lo están asaltando por distintos desde distintos ángulos y puntos de vista además ese socialismo que no tiene ninguna bandera humanitaria no tiene banderas humanas tiene banderas puramente económicas todas sus aspiraciones a que haya a que se privatice todo a que desaparezca el Estado a que desaparezca la legislación laboral a que desaparezca las regulaciones económicas en fin a eso apunta el neoliberalismo y a eso apunta el neoliberalismo en nuestros países porque evidentemente Estados Unidos no 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 sigue esas normas al contrario Estados Unidos tiene niveles colosales lo que el neoliberalismo no acepta Estados Unidos tiene déficit terrible Estados Unidos protege a su agricultura lo que el neoliberalismo no acepta o sea Estados Unidos aplica un neoliberalismo a su gusto y a sus necesidades pero nos impone a nosotros un neoliberalismo que destruye la economía y que destruye el Estado y la nación chilena el Estado sobre todo lo reduce a su mínima expresión bueno quisiera preguntarle así si usted quiere telegráficamente cuál fue su participación política en el extranjero durante el régimen militar cuál fue su aporte a la construcción de la concertación como alternativa política bueno yo tuve una muy activa participación en el en el exterior muy muy activa no tanto porque yo fuera una persona muy conocida y muy destacada sino que porque el mundo europeo y en general los países del mundo condenaron muy abiertamente el golpe de Estado de Pinochet y yo aparecía como la principal figura de esa izquierda chilena y en consecuencia la persona más próxima y más cercana a Salvador Allende por eso estaba permanentemente invitado que si yo aquí veo los nombres a Yugoslavia a Vietnam a China como he contado a todos los países europeos bueno sí a Canadá y obviamente en los países latinoamericanos México Venezuela en ese entonces había un presidente socialdemócrata en Venezuela así que de una u otra manera desarrollamos una muy intensa actividad en Europa en el mundo asiático en el mundo árabe a mí me invitó Saddam Hussein por ejemplo porque eso es lo extraño Saddam Hussein viene de una vertiente socialista era pan-arabista que era un movimiento árabe de tipo socialista él y otros dirigentes y presidentes o dictadores de Asia Menor venían más bien de la izquierda y eran de izquierda y bueno además Estados Unidos los colocaba en esa posición porque Estados Unidos apoyando a Israel se granjeaba la enemistad de todos estos países árabes llámese Irak llámese Irán llámese Siria Libia Argelia en Argelia estuvimos invitados varias veces estuve y estuvimos invitados varias veces Argelia tenía gran simpatía por las posiciones de Allende Clomero Almeida ministro de Relaciones había estado el día anterior al golpe de estado presidiendo la la comisión de los no alineados no la comisión no era comisión la el movimiento de los no alineados al cual se incorporó el gobierno de Salvador Allende claro en Argelia así que de ahí también el presidente de Argelia le había dicho de que él veía muy mala la situación de que él creía de que el golpe venía que el golpe se estaba ya dando así fue muy categórico el presidente de Argelia pero miraba con mucha simpatía el proceso chileno y a Salvador Allende así la derecha no tiene idea del rechazo del repudio de la condenación universal que se dio en contra del golpe y en contra de la derecha en Chile y en favor de Salvador Allende ellos entiendo que aquí en Chile responsabilizaban a los comunistas que era una campaña comunista que era una propaganda comunista y que esa campaña y esa propaganda comunista era lo que producía todo este efecto contrario al gobierno de Chile no a mí me recibían los presidentes de derecha me recibía Giscard Stein Giscard Stein que era presidente de derecha ya sí ya ni me acuerdo cuáles otros en Alemania en Italia no por eso me tocó una muy activa participación en alimentar en encender en estimular la el apoyo al apoyo democrática en Chile a la lucha democrática chilena usted ha mencionado a varios líderes políticos de mucho realce y anteriormente nos contó que consideraba muy brillante a Chuenlay y a Fidel Castro ¿cómo ve la Cuba del presente? no yo creo que la Cuba del presente pasa por una dramática crisis después de todo su gran pilar era la Unión Soviética era Rusia ese pilar se derrumbó con China se había peleado el Partido Comunista Cubano se había peleado con el Partido Comunista Chino de manera que se quedó en la soledad más absoluta de una pequeña isla sin riquezas naturales fuera del azúcar y del tabaco pero el tabaco es un aporte mínimo ahí la riqueza de Cuba es el turismo pero importa enormes peligros para el régimen abrir las puertas de par en par al turismo así que creo que es una situación muy dramática por la que está pasando Raúl Castro y creo que Raúl no tiene el carisma ni la capacidad política ni intelectual que tenía que tenía ya Fidel Castro así que o hace grandes concesiones que ya ha comenzado a ser algunas o hace grandes concesiones o el régimen dura poco más no no le veo futuro a ese a ese gobierno usted usted nos ha hablado de las personalidades políticas con las que alternó pero hay otra dimensión que nos interesa conocer los intelectuales políticos hacen política los intelectuales también se comprometen en la política y es un mundo muy interesante usted tiene que haber conocido a varios nosotros sabemos que ha conocido a Cortázar Simón de Buar y varios otros a Botero por ejemplo el pintor Mata nuestro pintor chileno tan notable que nos puede contar de estas relaciones que usted tuvo con estas personalidades del mundo del arte del mundo de la literatura de las ideas en realidad tuve relaciones muy estrechas con Gabriel García Márquez por ejemplo me alojaba en la casa de Gabriel García Márquez quien muy amable mente muy gentilmente me invitó más de una vez a alojar en su casa en México a Gabriel lo conocí mucho y desarrollamos una muy buena amistad igual me ocurría con Cortázar con Cortázar también cultivamos una gran amistad Cortázar no vivía tan lejos de nuestra casa en París yo diría que dos tres veces por semana salíamos a pasear con Cortázar por la orilla del Sena o de los bulevares de París era un personaje muy atractivo Cortázar Cortázar tenía una voz muy profunda Cortázar iba a las comidas de la de la resistencia chilena y de ahí siempre leía y era maravillosa la lectura que hacía en Rayuela en su gran obra en su gran novela Rayuela hay una carta del bebé comandur comadur camaidur camadur algo así es el nombre del bebé a su madre que es una carta maravillosa y Cortázar tenía una voz de bajo profunda leía esa carta era muy emocionante y y él bueno estaba enteramente con en contra del régimen dictatorial contra Pinochet en fin así que con Cortázar tuvimos también una gran amistad no con Botero yo a Botero lo conocí de paso lo mismo que a Bacon porque Botero Bacon o Bacon sí y Sebastián y Mata vivía a la cuadra del departamento en que yo vivía en París así que yo me encontraba todos los días o con Mata o con Botero o con Bacon pero con Bacon nunca cruzamos una palabra no tuve ninguna amistad con Bacon además era muy difícil tener con Bacon que pasa por ser el más grande de los pintores del siglo XX muy difícil tener relaciones porque en primer lugar era un hombre que vivía ebrio vivía curado alcohólico yo recuerdo un día en Londres estábamos con mi amigo en su hotel Flavian Levine y en la televisión apareció una entrevista a Bacon entonces el entrevistador le preguntaba a Bacon señor Bacon ¿por qué usted nunca pinta mujeres? porque me cargan las mujeres era la respuesta muy simple me cargan las mujeres bueno usted señor Bacon ¿es cierto que suele drogarse? no yo vivo drogado no era el provocador más grande que hay este Bacon y este pintor tenía pinta a todas las personas medio corrida en medio greco para pintar y él es así así que él yo lo veía en las mañanas saliendo relativamente temprano de su departamento que quedaba una cuadra del nuestro zigzagueando ya no había manera de meter conversación con este personaje que a mí me fascinaba su pintura y con Botero vivía una cuadra y con Botero yo había estado un segundo en la tragedia de Botero porque él iba a veranear al mismo punto donde iba Carmen Wu que era la Almería ah sí en el Mediterráneo en el Mediterráneo en España y él iba con su señora y su hijo su hijo iba en el asiento atrás sentado al medio y de repente llega un camión gigante llevando un poste de estos que se coloca para el umbrado el chofer del camión no se fija una bestia el chofer del camión choca y pasa el poste por el vidrio atrás y le vuela la cabeza al niño y la cabeza va a caer en el asiento adelante con Botero así que Botero padre se encuentra de repente con la cabeza de su hijo en la falda porque que brutal bueno usted estaba ahí en ese momento no yo estaba ahí estaba con él no con él en ese minuto pero ahí la Carmen nos pidió que fuéramos a darle un pésame acompañarlo pero entonces tuvimos como quien dice 10 minutos con Botero pero no yo no hice amistad con Botero ni conocí mayormente a Botero que dramática la situación horrible bueno a Sergio Mata como chileno estábamos días por medio juntos y también Mata estaba en una posición abiertamente contrario a la dictadura y como la dictadura le había quitado la nacionalidad encima le había quitado la nacionalidad a Roberto Mata bueno de esas brutalidades que hacía así que con Roberto Mata sí nos veíamos mucho muy corrientemente y era un tipo inteligentísimo Roberto imaginativo siempre está imaginando toda clase de 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 situaciones su pintura es el reflejo de su mentalidad así que tenía mucho sentido del humor dicen los que lo conocieron mucho y escribía muy bien escribía párrafos cortos en sus pinturas en sus dibujos pero eran preciosas las cosas que se le ocurría y que escribía no recuerdo haber leído que Salvador Allende lo invitó a las actividades de toma del mando cuando ganó la presidencia de la república y él le respondió a través de un cablegrama algo así como voy a ir no hagas nada hasta que yo llegue no hasta que yo llegue no y estaba muy ofendido porque le dieron el premio nacional de pintura cuando ya estaba viejo y que dijo y lo llamó Nemesio en Túnez para decirle que le comunicaba que le habían dado el premio nacional como te atreves de llamarme que premio nacional métete por el culo el premio nacional yo ya tengo ochenta y tantos años jamás se han preocupado mi pintura jamás la han apreciado mi pintura así que ni una palabra más y le cortó a Nemesio en Túnez bueno se quedaron sin no pudieron darle a a a a tal premio en persona se lo dieron claro pero no no lo vino a recibir aquí en Chile el premio bueno la última pregunta que quiero hacerle usted siente nostalgia del pasado que le correspondió vivir con las alegrías con los triunfos y con las derrotas me refiero a su época de parlamentario de jefe del partido socialista su su gran dinamismo impulsando un proyecto utópico o una utopía una gran utopía como era la propuesta que hacía Salvador Allende no yo siento nostalgia de los amigos que fueron asesinados por ejemplo de los Salvador Allende de cloro de personas así que para mí fueron muy valiosas pero del gobierno de la unidad popular no 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 tengo mayor nostalgia y del exterior mi única gran nostalgia es Francia yo me considero una persona con doble nacionalidad francés y chileno creo que Francia y que París que Francia es un país maravilloso y que París es aún más maravilloso y que París no pertenece a los franceses sino que pertenece al mundo en la ciudad del mundo por eso es que si uno va a París se encuentra con todas las nacionalidades del universo ahí en París además creo que no hay diario mejor en el mundo que el diario Le Monde el espejo del mundo el espejo del mundo el Le Monde y que no hay pan mejor en el mundo que la baguette así que para mí ya Francia tiene Le Monde y la baguette son dos cosas que yo aprecio enormemente tiene buen vino tinto además que con la baguette anda bien vino tinto maravilloso y siente usted odio por lo ocurrido por las experiencias durísimas que le correspondió vivir por los atentados de asesinar en un comienzo sí en un comienzo sí pero el tiempo borra yo creo en el caso mío borra esos odios esos resentimientos esos rencores se van borrando y diluyendo en el tiempo sobre todo cuando mal que mal algo se ha hecho en este país por castigar a los que cometieron esos horrores ¿qué recuerdos tiene del general Pratt? no del general Pratt tengo muy buenos recuerdos de un hombre muy serio de un hombre muy adusto de un hombre muy leal sobre todo Allende de un hombre que muy derechamente me confesó a mí más de una vez me dijo mire Carlos yo estoy defendiendo las instituciones y la democracia en Chile yo no estoy defendiendo su revolución yo quiero que usted lo tenga claro eso yo no soy partidario de la revolución de ustedes sí del mantenimiento de las instituciones y del gobierno actual así era muy claro mire yo tengo una cosa con revoluciones yo defiendo aquí la constitución chilena era un soldado profesional cierto de la doctrina Schneider como la doctrina del ejército claro en ese sentido era muy franco directo gentil y y bueno pero el pobre precisamente yo no era partidario de una de las discusiones que tuve con Allende fue cuando designó a Pinochet comandante en jefe del ejército yo tenía una información muy negativa de Pinochet y se la comunicaba se la comuniqué a Salvador bueno pero Salvador me decía algo como igual que con la Marina con el sargento de Marina mira a quien le voy a creer yo algunos informantes tuyos que ninguno está muy adentrado en lo que ocurre en el mundo militar y o al general Pratt que me ha dicho que Pinochet es amigo de él desde hace años y que le da plena confianza le voy a creer más a nuestros amigos socialistas que a Pratt no entonces se acababa la conversación sobre Pinochet y Pratt ¿a usted se le acusó incluso todavía se divulga que intentó sublevar a la marinería? sí claro bueno una de las tantas acusaciones sin fundamento alguno a mí me había solicitado una audiencia en repetidas ocasiones un sargento de la marina que tenía por apellido Cárdenas hasta que al fin cedí de encontrarme con él él llegó con otro con un marinero no con un sargento para contarme de cómo el almirantazgo estaba en una conspiración ya abierta desembosada en contra del gobierno de Allende esto duró una hora esta conversación esta conversación que más bien habló el sargento yo le preguntaba ¿y qué antecedentes tiene usted? mire aquí me mostraba al marinero él es mozo y sirve a los almirantes y los escucha hablar y los escucha hablar y gritar en voz alta que este gobierno de mierda no puede seguir y que es necesario que nosotros tomemos parte en esto de manera de que yo estoy decidido decía el sargento a que tenemos que hacer algo en favor del gobierno de Allende no en contra y eso fue lo absurdo de que los únicos torturados en el gobierno de Allende lo único paradojal lo único contradictorio bueno las cosas que ocurren en la vida y en la historia los únicos torturados en el gobierno de Allende fueron estos marineros que fueron delatados y fueron bárbaramente torturados como 20 30 no sé cuántos bueno pero yo no estuve sino con uno de ellos y obviamente no pretendía sublevar a la marina con un sargento y un y un marinero y un marinero bueno ahora estuve hace poco en el lanzamiento de un libro interesantísimo y importante un libro de un escritor chileno-belga que vive en Bélgica pero que se ha dedicado a hacer la historia de esta presunta rebelión de la marinería y que ahora se lanzó el libro allá que queda en la Quinta Normal por ahí hay una que no sé que hay algo de las universidades bueno ahí se lanzó el libro que es un muy buen libro y ahí se cuenta con detalles lo que hizo y dieron estos marineros y cómo los trataron a los marineros y cómo los golpearon estos marineros y cómo les decían vayan a defender ese gobierno tal por cual de Allende y vamos torturándolos es un muy buen libro si es el resultado de una investigación que hizo este escritor que hizo este escritor creo que es abogado tipo muy agradable bueno yo fui a la presentación del libro ahí estuve con este Cárdenas y otros los otros marineros bueno la última pregunta sí la última qué mensaje le daría a usted a la juventud esa juventud que se manifiesta desencantada con la política con los políticos aunque hace política en un sentido de buscar hacer el bien en favor de la comunidad de hecho para Chile y otros compromisos que asumen en favor de los pobres le daría a usted un mensaje a esa juventud distante de la política de las inscripciones electorales bueno en primer lugar para mí no se hace política solo participando en los partidos políticos creo que hoy día lo peor es participar en un partido político sí el único mensaje es que no pierdan la esperanza de que el mundo no se ha clavado ni con un pensamiento ni con una ideología ni con un gobierno ni con un imperio han habido múltiples imperios múltiples civilizaciones múltiples gobiernos en el mundo todos van pasando así que no me cabe duda a mí de que hay que mantener la esperanza porque vamos a superar este momento gris y amargo como diría salvador allende bueno muchísimas gracias yo le agradezco muchísimo esta entrevista tan generosa porque sabemos que usted reacio a las entrevistas muy reacio de manera que en nombre de la biblioteca del congreso nacional le reitero los agradecimientos y nos parece evidente que este ha sido un aporte a recuperar la historia de nuestro país en un periodo que no está suficientemente estudiado muchas gracias